Y sabemos que nuestra comunidad tiene muchas preguntas en cuanto a inmigración y todas estas novedades que están ocurriendo. Le quiero dar la bienvenida a nuestra abogada experta en inmigración, Alma Rosa Nieto. Doctora, qué gusto en verla. Igualmente, gracias. Vamos a comenzar con los Dreamers. Esta decisión del juez de la Corte de Apelaciones de California. ¿Qué impacto tiene sobre los Dreamers? Tiene un impacto a nivel nacional muy positivo. Es temporal, pero muy positivo. El juez ha dicho alto a el cambio y la cancelación del DACA. Así es que da un mensaje muy fuerte a nivel nacional y al presidente y a la administración de que lo que están haciendo quizás no esté dentro de los ámbitos de la ley. Sin embargo, hay que recordar que es temporal porque el gobierno puede apelar. Entonces, ¿qué le diría a esos Dreamers que están precisamente en esta encrucijada hoy día? Primero, que felicidades porque hay esperanzas. Segundo, preparen toda la documentación que han preparado en años anteriores para la renovación de su solicitud de DACA. Saquen ya la solicitud, dos fotos, la cuota de inmigración, las pruebas que han entregado cada dos años renovando su paquete de extensiones para DACA. Para así, cuando nos den la luz verde de que ya se puedan enviar las solicitudes, ustedes estén preparados e ingresen esas solicitudes. Entonces, si llegara a haber un revés a este fallo, su solicitud ya está adentro y posiblemente pueda ser adjudicada. Ahora vamos a hablar del TPS. Más de 200 mil hermanos salvadoreños tendrían que irse de este país a finales del 2019. Si no pueden regularizar su situación, 50 mil hondureños ya han recibido la mala noticia, 50 mil haitianos también, 2 mil 800 nicaragüenses. ¿Qué le dice a las personas que hoy en día, como nuestros hermanos salvadoreños, ven que el TPS se termina en el 2019? Bueno, sí, también es alarmante, obvio, y si yo me pusiera en su lugar, estaría con mucho miedo. Sin embargo, siempre he dicho a través de este canal, siempre he dicho que el miedo nos debe ayudar a movilizarnos, a fortalecernos. Y muchos de los del TPS de El Salvador tienen opciones para emigrar. Muchos ya tienen hijos mayores de 21 años nacidos en Estados Unidos. Y hay que recordar, o les dejo saber, que en dos distritos de la Unión Americana, el sexto y el noveno, las Cortes Federales han dicho que los que tienen TPS, aunque hayan entrado ilegalmente, se considera como que entraron legal y los hijos ciudadanos pueden emigrar a madre y padre en meses dentro de Estados Unidos sin salir a su país y pedir perdones y tener castigos. Así es que hay que asesorarse muy, pero muy pronto y bien de alguien competente y pidan, como siempre digo, dos opiniones. Doctora, una pregunta que me hacen una y otra vez. ¿Cómo podemos nosotros encontrar un abogado como la doctora Alma Rosa Nieto, que sea alguien con el corazón bien puesto y que la vocación de servicio que nos ayude? Gracias. Sencillo. Hay una organización sin fines de lucro a nivel nacional. Se llama AILA, A-I-L-A punto org. Ingresa usted a esa página. Hay un ícono que dice Attorney Search, o sea, buscar abogado. Ingresa su código postal y le dan una lista de abogados que son especialistas o ejercen inmigración. Y usted debe también entrevistarlos. Usted le está pagando al abogado. Usted debe entrevistarlo para ver si le da esa confianza y le da un plan de pagos y le da una estrategia que le convenga a usted. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.